Faltan siete días, te lo juro por mis muertos, y me voy a arreglar de ti, para el regreso de Aurelio Casillas, pero antes me vas a rogar, eso hazlo por hecho. Y usted ya lo vio, faltan solo siete días para el gran estreno del Señor de los Cielos, y bueno pues desde luego tenemos a Carmen aquí con nosotros, que ya se la presentamos desde tempranito, y es para platicar, y yo si tengo que platicar contigo Carmen, porque yo si estoy muy tensa, porque después de que vi que la Rutila, por fin ya estaba llevándose bien con el Javi, se demuestran cuantos se aman, y nos los matan, nos matan el bizcochito. Tú no sabes cuanto lloré cuando mataron al Javi, entonces yo digo, ¿qué va a pasar con Rutila? ¿Cómo se supera eso? Bueno, mira que es que Rutila, es Casillas al final, cuando ya por fin iba a ser feliz con Javi, lo matan, y ahorita a ver cómo sale de ese hueco, a ver si sale de ese hueco, ¿no? La verdad es que esta temporada le esperan muchas lágrimas a Rutila, muchísimas lágrimas, o sea, es Casillas al final, pero eso va a hacer que salga la bestia también. En esta temporada tu personaje obviamente te está en peligro por el hecho de ser, como tú dijiste, Casillas, pero también tiene comportamientos autodestructivos, conflictos internos, que de alguna manera van a mandar un mensaje a la audiencia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, lo que pasa es que al principio de la temporada va a pasar algo también muy fuerte en la vida de Rutila, y eso la va a hacer perder la ilusión. Yo creo que todos necesitamos tener como que un propósito en la vida, algo que nos motive, y Rutila va a perder todo tipo de motivación, ¿no? Y eso la va a llevar por el mal camino, pero también al final siempre encuentra la luz, porque los Casillas dentro de todo, la familia siempre va a ser lo más importante, y siempre está rodeado con la familia justamente, ¿no? Con su apá, con su prima, con su hermano, ese es el apoyo más grande que va a tener Rutila. Pero además dicen que vas a tener un aliado, yo sé que no me puedes decir todo, obvio, ya sé, me la voy a echar todas las noches, no pasa nada. Pero aunque sea una probadita, ¿de qué es eso que están hablando de que un aliado? Un aliado, bueno, pues siempre el amor cura, el amor cura, y eso es todo lo que te voy a decir, eso es todo. Romance, romance. O sea, que nos olvidamos del Javi tan rápido. Oye, ¿cómo que tan rápido? Rutila merece un poquito de felicidad, aparte van a haber pasado los meses. Ok, ok, ok. Pero ya va, yo creo que Rutila no necesariamente se enamoraría, o sea, para Rutila siempre que ahorita, después de lo que pasó con el Javi, es como esta esperanza de algo nuevo, no necesariamente amor, pero el Javi sigue ahí en su corazón. Sí, puede ser también. Pero uno necesita cariñito. Sí, cariñito. Exacto. Oigan, el 13, martes 13 se estrena El Señor de los Cielos en su novena temporada. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se la pueden perder? Porque la bestia regresa. Yo creo que la esencia de los personajes es algo que se va a recuperar en esta temporada, que es algo con el que el público se enamoró de cada uno de los personajes, y el volver a esta esencia con más acción, con Aurelio, con todas sus mujeres, eso es algo que el público necesitaba y que va a regresar. O sea, que nunca va a ser fiel tampoco tu padre. Ah, no, pero eso es de esperarse. No, 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 no. Yo tenía esperanza, yo tenía esperanza de que algún día sentara cabeza, porque también en la temporada pasada, te amo, te amo, eres el amor de mi vida, y se andaba cuchiplanchando a todas las demás. Pero las ama, mira, tiene a su mujer, que es como que la mujer fiel y fija, y después como que las otras. Las capillitas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.